¿Qué es la solución de la Unión Europea? El mercado lo que hace automáticamente es descontarlas a día presente y vender toda la deuda que tiene en sus manos y ponerse cortos, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Por tanto, solución estructural desde el punto de vista filosófico y a largo plazo puede tener sentido. Nadie dice que el tenedor de deuda no tenga por qué asumir parte de un posible pago. Eso es perfectamente lógico. Lo que ya no parece tan lógico es estar constantemente con este tema, con esta tipología de problemas encima de la mesa, porque realmente el mercado, cada vez que se habla de ello, automáticamente, como vimos el jueves y el viernes, sufre una caída importante. Bueno, en cuanto Portugal no sea rescatado, vamos a seguir viendo tensiones porque todo el mundo está pendiente de que lo sea. Portugal intentará no serlo, pero al igual que lo ocurrió con Irlanda, llegará a un punto en el cual, si se sigue vendiendo su deuda, si intenta acceder al mercado inglés cada vez más complicado y a tipos más altos, pues llegará a algún momento en el cual sea más interesante que le dejen dinero con diferenciales un poquito más asumibles. Por tanto, esa tensión la vamos a ver en España. Otra cosa diferente es que España tenga que ser intervenida o ayudada desde el punto de vista de este tipo de ayudas que están llevando a cabo entre el FMI y la Unión Europea. Nosotros aquí pensamos que realmente no tendría mucho sentido que un país tan importante como España desde el punto de vista de la deuda que emite de su tamaño, pues tenga que ser en última instancia ayudado. Pero la tensión, en tanto en cuanto Portugal no pase a este estadio, pues continuará. Pues si nos atenemos a las fechas recientes, a las últimas emisiones, con la excepción de diciembre, que era un año, un mes un poquito particular, pues hoy suele haber menos volumen, lo que nos indican las últimas subastas es que no ha habido problemas de colocación. De hecho, pues más o menos han venido a sobresuscribir en torno a dos, dos veces y media, que está bien, que es un nivel aceptable. Por tanto, debemos interpretar que a priori no debería haber problema, pero dado que desde el jueves tenemos nuevamente cierta tensión, pues puede ser que en esta próxima subasta algo cambie. Pero la historia nos dice que de momento estos tipos de interés son atractivos para el mercado. Bueno, pues la verdad es que seguimos un poco en la misma tesitura que en el mes de noviembre y diciembre. Es decir, cuando los mercados suben, el mercado español se queda rezagado y cuando los mercados bajan, pues como el tema del que se sigue hablando es de la deuda pública, pues el mercado español, ya sea de forma directa, porque España tiene diferenciales altos, o indirecta, porque los bancos españoles tienen presencia en Portugal, pues está arrastrando al conjunto del mercado. En algún momento esto teóricamente va a cambiar y probablemente el mercado se va a empezar a centrar en otro tipo de cosas, como dado que todo el mundo está apostando por los emergentes, cualquier problema que pueda venir del mundo emergente hará que la gente cambie su poco de atención hacia este problema que es por el que todo el mundo, por lo que estamos comentando, pues viene apostando en los últimos tiempos. Hasta entonces, pues el IBEX le toca seguir haciendo lo peor. ¿Cuánto va a durar esto? Pues probablemente podrá cambiar siempre que haya una subasta muy sobresuscrita o algún tema que pueda ayudar a que por lo menos el mundo de la deuda pase a un segundo plano. No que se resuelva, porque no se va a resolver hoy para mañana, pero sí que por lo menos pase a un segundo plano. Bueno, nosotros no seríamos tan optimistas si quisiéramos comprar como para esperar hasta los 48 euros. De hecho, a los niveles actuales ya estamos empezando a recomendar el valor. Hay que tener en cuenta que es un valor que ha caído presentando unos buenos resultados. Lo que ocurre es que gran parte de lo que iba a presentar en esta última presentación de resultados pues estaba ya incorporado en el precio, lo cual ha hecho que haya tenido esta caída. ¿Suficiente desde nuestro punto de vista? Sí. Lo que pasa es que Inditex, a pesar de que ha permanecido un poco al margen de los problemas de España, pues curiosamente en este momento se iguala un poquito más el resto del mercado también porque lo hizo, como decías, muy bien en el pasado curso. Insisto, yo creo que a los niveles actuales es un buen momento para empezar a comprar. Si tenemos la suerte de que se vaya, la suerte, si no tenemos todavía las acciones, de que se vaya a niveles de 52, 50 o 48 euros, desde luego son niveles de compra claros. La verdad es que las renovables van poco a poco despejando las incógnitas, las incertidumbres que había en torno a ellas. Baratas están muy baratas la mayor parte de ellas. Para nosotros la principal apuesta no sería tanto a mesa, que es el productor, como el generador a través de iberdolas renovables, donde creemos que hay más valor añadido. Pero en cualquier caso creemos que después de un año 2010, pues muy malo, muy negativo para todo el sector, poco a poco van a empezar a hacerlo mejor. Ya digo, las incógnitas se van despejando, las regulaciones empiezan a estar un poquito más claras, aunque puedan ser en algunos momentos adversas, y yo creo que es cuestión de tiempo que estas empresas empiecen a hacerlo bien. Bueno, pues para nosotros para largo plazo, desde luego, no sería una recomendación. Estamos hablando de un valor altamente especulativo, que en días como la semana pasada la veíamos subir un 30% y ahora dos horas estaba bajando un metro 3%, o viceversa, igual no es estrictamente en este orden que lo estoy comentando, pero que realmente pone un poco a las claras de qué tipo de valor estamos hablando. Un valor que se mueve de esta manera, apostar por él a largo plazo, pues desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido. No acabamos de ver todavía los fundamentales de una compañía como esta. Tiendo un mercado tan inmenso como el que tenemos en España y fuera de España, creemos que apostar por este tipo de compañías está muy al arbitrio del especulador del día a día, que nos puede llevar en determinados momentos a grandes pérdidas, porque aunque el precio unitario sea muy bajo, las caídas y las subidas son porcentualmente hablando muy elevadas, con lo cual mucho cuidado con este tipo de empresas. Bueno, pues a corto siguen las pautas del año pasado, es decir, el mercado sigue premiando a todo lo que tiene que ver con el mundo emergente, ya sean países, ya sean sectores, ya sean compañías. Siguen haciéndolo muy bien los DAX, stocks de turno, pequeñas compañías y sin embargo los más ligados al mundo, digamos, periférico o con problemas de deuda son empresas, sectores, mercados como el IBEX, que lo están haciendo peor. Creemos que eso va a continuar todavía durante algunas semanas, incluso puede continuar durante meses. Compañías como Adidas, como Christian Dior, como BMW, como Daimler, creemos que son las apuestas que hay que tener ahora mismo en la cartera. Probablemente esto va a cambiar en algún momento dentro de, ya digo, varias semanas, varios meses y desde luego un mercado como el español empieza a ser un mercado claramente de valor desde el punto de vista de valoración, pero su momento, como estamos viendo en este principio de año, todavía no ha llegado.